por cero. Encuentro amistoso a favor de la selección de Guatemala el resultado. Los tantos anotados por Morales al 25, Santis que anotaba a doblete en este partido al 54 y al 58, y Robles al 75 con esa victoria. ¿Cómo salía el profesor Hugo Pérez? Con Kevin Caravantes en la portería, Claros, Gil, Enrique, Zalanda Verde, Melara, Orellana, Portillo, Reyes, Tamacas y Vigil eran el once titular que el profesor Hugo Pérez enviaba para este encuentro. Antes de eso hablábamos también de un técnico como lo es Tena para la selección de Guatemala, que fue presentado el 24 de marzo y lleva tres victorias en partidos amistosos frente a Cuba, Haití y nuestra selección. Don Nisandro. Bueno, mira, primero yo creo que voy a repetir lo mismo que dije el viernes o el jueves pasado, verdad. Este es un compromiso que le hicieron por dinero. El aspecto económico era lo que ellos estaban buscando, no el deportivo. Dije que en lo deportivo a quien iba a beneficiar más era Guatemala, precisamente porque están iniciando con un nuevo técnico y al final se mostró que así es, verdad, porque ellos, este, Guatemala se ve que con un técnico, con la experiencia que tiene Tena, pues hay un mundo, verdad, en cuanto a la experiencia que tiene Hugo Pérez. Entonces, sí, yo creo que se vio reflejado porque Guatemala también, claro, en su estilo, en su concepto, en su conformación de equipo y ganó prácticamente fácil, verdad. Y El Salvador lo mismo, verdad. O sea, yo te digo, es que yo ya no creo en el técnico. O sea, yo siento que él solito para mí ha perdido toda la credibilidad que a lo mejor en un momentito pudo haber ganado porque inclusive hasta se burló en un momento dado el 6 a 0 que Estados Unidos le metió a El Salvador en una de sus declaraciones, verdad. Bueno, ahora no sé qué es peor, sí que Estados Unidos, que está clasificado al mundial, te meta 6 a 0 o Guatemala, que viene de la nada, te meta 4 a 0. Por eso es que yo siempre he insistido que el problema de él es cuando habla, verdad, que no tiene la madurez ni la ni el equilibrio emocional para mantener un discurso sensato, sino que al contrario. La semana pasada hizo un reality show con un periodista que me pareció a mí de lo más fuera de lugar y ahí está el resultado, un 4 a 0 donde no mostramos nada. Entonces, ¿qué se puede decir? Si esta va a ser la tónica con la que vamos a continuar, pues yo sinceramente no le veo ningún futuro a esta selección porque habíamos hablado de que para el próximo mundial las posibilidades eran mayores a poder clasificar por el solo hecho de que no íbamos a competir con Canadá, Estados Unidos y México y de hecho así va a ser, pero no para nosotros, para todos. El problema es que los que quedan todos vemos que son selecciones que en el caso de Costa Rica, el caso de Panamá, el caso de Jamaica, hoy el caso de Guatemala, el caso de Honduras que sabemos que tienen gran potencial, que de repente también para nosotros nos puede hacer bien complicado, verdad. Entonces, esto no se trata de tratar de quedar bien o armar marchoso o pasar criticando. Se trata realmente de sentarte y ser objetivo y ser honesto y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? No solo estar criticando, porque de crítica ya cumplió un año, pues. Él ya tiene un año de estar en la selección. Entonces, a estas alturas, díganme ustedes, ¿a qué jugamos como selección? Andar detrás del balón, como lo he dicho en otras ocasiones, y la gente, hay aficionados que todavía se enojan. Pero es que la realidad, confundimos el andar detrás del balón como entrega, pero es que nosotros no vamos a ganar los partidos solo como entrega, lo vamos a ganar con fútbol, con ideas creativas dentro del terreno de juego. Pero, ¿qué jugadas hacemos? Entonces, el punto para mí es eso, es que como que no saben lo que están haciendo y entonces ya no pueden estar usando de los cobos como al principio fue y toda la afición al principio, bueno, cualquier cosa era mejor que de los cobos. Ahora ya no vas a poder estar con esa comparativa. Ahora vas a tener que realmente estarte comparando con lo que has venido haciendo. Dices que lo que estás haciendo es peor de lo que hiciste. Entonces, yo la verdad lamento esto porque demuestra una sola desorganización. Cuando tú haces un partido amistoso por dinero, estás mal porque entonces estás prostituyéndote los intereses de tu nación porque tu equipo juegue bien. Porque ahora un 4 a 0 te desmoraliza, te baja la moral, el prestigio de tu país. Entonces, perdés todo. Entonces, yo lamento la verdad que hayan hecho estos partidos en el momento que los hicieron porque ahora ponen a unos aficionados a criticar a los equipos, pero no prestan a los jugadores. Pero sí que los equipos no los pueden criticar. Hasta mucho han hecho a estarlos prestando en el momento que están. Lo que pasa es que lo están haciendo también, pues no por los motivos que son. Entonces, todo cae en un huacal donde todo se ensucia. Y lamentablemente en eso estamos. Sí, fíjese, Lisandro, que dentro de las cosas que usted menciona yo también encuentro... Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta porque cuando íbamos a aquel partido contra Estados Unidos era otro proceso, sí. Pero recuerdo que en esta mesa incluso se platicó, en este programa se platicó acerca de que el contexto no era el indicado para realizar el partido. Lo mismo se pasó diciendo en esta mesa antes de este partido. Y probablemente nos referíamos mucho al tema administrativo, al tema de que los equipos en primera división necesitan a sus jugadores, pero cuando las cosas se hacen de la forma en la que se estaban haciendo, pues yo creo que nadie podía... El que diga que íbamos a perder 4-0 contra Guatemala, pues también nadie puso esa fichita, nadie pronosticó eso. Pero estos son los resultados también de la ejecución de este tipo de partidos de la forma en la que se dio. Hay muchas cosas también que platicar respecto a los errores que se dan en cancha, más allá de lo administrativo y de todo lo que ya mencionó Lisandro, que yo estoy completamente de acuerdo con lo que él mencionaba. En la parte deportiva hay errores, por ejemplo, el primer gol es un error de pelota parada que no te puede suceder. Es una pelota parada de tres cuartos de cancha donde solo hay un jugador en la barrera, lo cual no está mal, no me refiero a eso, pero me refiero al hecho de que si tenés solo uno en la barrera, tenés al resto de tus jugadores, a los nueve otros jugadores disponibles para agarrar marca. Y el rival ataca con siete en esa ocasión y tres de esos rivales, no solo el que anota, tres de esos rivales ingresan sin marca. Tres de esos rivales ingresan sin marca. Son nueve contra siete y hay tres de ellos libres. Es decir, que solamente cuatro de nuestros jugadores, ingresan con marca al área. El que anota el gol ingresa, bueno, desde antes de ejecutar la pelota parada, se veía que no tenía marca. Te digo eso como un ejemplo, luego hubo error tras error en la ejecución del partido como tal. Pero a lo que voy es, inicié diciendo que las comparaciones son odiosas, sí. Pero lo que pasa es que una cosa es correr detrás de la pelota o correr un partido detrás de la pelota contra las selecciones, incluso de la octagonal, y esto sin demeritar a Guatemala, que pareciera ser que sí sabe lo que se está jugando. Y otra cosa es la ejecución de un partido tan malo como el que se hizo ayer. Ayer se ejecutó un mal partido y el resultado es lo que vimos. Quiero concluir nada más con eso, y lo platicábamos la vez pasada. Toda el área sabe, toda el área, todo, no solo nosotros, toda el área sabe que esta es la eliminatoria más accesible que van a tener todos los equipos. Y los equipos están trabajando en base a eso. Guatemala ya se ve que empieza a trabajar en base a eso, y que lo visualizó así desde antes que terminar el proceso anterior. Y no digamos las otras selecciones que en capacidades técnicas, capacidades físicas, como puede ser incluso un Curazao, que ya lo he mencionado. Imagínate lo que Curazao puede estar preparando ahorita, cuando puede disponer de todo el abanico de jugadores de Holanda para poder contar con una excelente selección. Y aparte de eso, su entrenador es alguien que es capaz de convencer a cualquiera en Holanda para jugar con la selección de Curazao. Entonces, nos vamos a enfrentar con este tipo de cosas. Ha sido un mal partido. Lo que hicimos ha sido un mal partido. Dentro de las pocas cosas positivas que yo puedo rescatar, es el caso de Robinson Aguirre. El jugador del Colorado Rapids sub-17 es un jugador que se le ve muy bien. Yo lo vi en el segundo tiempo que ingresó, y es un muy buen jugador. Pero, ¿bajo qué contexto debuta? Imagínate el contexto bajo el que debuta un excelente... Y luego de tomar la decisión también de Robinson de jugar con el Salvador. Sí, exactamente. El contexto bajo el cual debuta este jugador no es el mejor. No sé si va a ser el mejor recuerdo que él tenga. La verdad es que es un excelente jugador, pero es un mal momento. Vamos a ver, yo me voy a enfocar en lo que creo yo que es importante en este partido, el funcionamiento de Guatemala. Con un entrenador que creo yo que con cuatro meses tiene las ideas claras y prácticamente nos pasó por encima. No, si él empezó en marzo. Tiene apenas ni dos meses. Tiene ya. El mejor no tiene ni dos meses. Bueno, Fernando Tenaz, que es un entrenador que ya estuvo dentro de la estructura del fútbol mexicano a nivel de selecciones, a nivel de clubes, en la primera división del máximo circuito de fútbol de México. Entonces, llega con las ideas claras y eso es lo que tenemos que poner atención nosotros. O sea, vamos a ver. Sería revisar cuándo le hemos pasado nosotros a Guatemala por encima de la forma que lo ha hecho Guatemala en las últimas dos ocasiones. 3 a 0 anteriormente y ahora 4 a 0. Cuando más mal hemos visto, hemos hecho ver a Guatemala es aquel 2 a 0 en Copa Oro. Pero es un Guatemala que se formó quizás en un lapso de 48, 72 horas, quizás exagerando. Una selección muy improvisada y que trató de hacer la lucha en ese partido, en una competición oficial. Y luego enseguida Guatemala creo yo que ha mostrado una cara. ¿Qué es lo interesante de todo eso? Que si recordamos Honduras, pues ha sido una de sus peores competiciones a nivel de eliminatoria. Pero Honduras ya tiene montada su infraestructura. De hecho hay dos clubes como el Olimpia y el Motagua que ya tienen centros de alto rendimiento. Luego el somatotipo del jugador hondureño, el que está allá por la costa, que es fuerte, que es rápido. Todas esas situaciones, el jugador que está en el extranjero de parte de Honduras. Y ahí ellos necesitan nada más un cuerpo técnico que sepa administrar todos esos recursos. Y Guatemala de igual forma. Guatemala tiene mejores canchas que las nuestras. La liga, creo yo, bueno de hecho si revisamos, le ponen sobre la mesa a un jugador extranjero, la liga de El Salvador o Guatemala, 100% decidiría en Guatemala. Ya no llega una gran ventaja y ahora trae a un entrenador con experiencia, que conoce el medio. Y bueno, ahora pareciera que vamos en desventaja. Y empecemos a sumar, tenemos que pasarle a Costa Rica, a Panamá, a Honduras, a Jamaica, a Curacao. Incluso a Trinidad y Tobago, ahora a Guatemala. Y bueno, la ventaja es que decíamos que ahora van a haber tres plazas, dos repechajes y no van a estar México, Estados Unidos y Canadá. Entonces así de cuesta arriba se ve el panorama. De repente, yo he leído mucho el tema en redes sociales que dicen, no, pero es que ya terminó la fase de la octagonal y ahora estamos iniciando un nuevo trabajo y hay que dejarlos trabajar, hay que dejarlos que desarrollen su idea. Pues bueno, yo creería que la crítica que se puede hacer a través de medios no debería tener mayor impacto cuando uno tiene claras las metas, objetivos, la forma de trabajar. Porque todo proceso va a ser criticado en toda estructura y más en el tema de fútbol, que todos nos creemos sabios y expertos, siempre va a tener uno críticas en todo sentido. Claro, como es la única forma que uno puede callar las críticas, a través de los resultados de lo que se ve en la cancha, como dicen, ¿verdad? Hablando en la cancha. Y por lo visto en la cancha el día de ayer, pues bueno, le ha dado oportunidad para que, como quieran verlo, aquellas personas que tienen claridad de que las cosas no se están haciendo bien, aquellos críticos que pueden ser críticos solo por ser el cuerpo técnico o estar en contra de la selección, solo por deporte y así, o aquellos a pesar de que ven alguna luz de esperanza, ahora es como empiezan a dudar, pues bueno, eso es lo que ha dado pie lo del día de ayer. En una situación que nosotros le dimos, vamos a ver, tema de discusión, quizás una o dos semanas, de que no había necesidad de este tipo de partidos porque desnaturaliza la competición de primera división, los de la primera división están en una fase importante y luego la discusión de que los equipos de primera división deben de prestar a los jugadores y todo eso, pero es que, vamos a ver, si quieren que respeten a la selección por parte de los equipos, también la selección, la estructura debe respetar la competición como en este momento, que ellos necesitan a sus jugadores y bueno, poder desarrollar la idea y terminar para que luego, a mí me extraña porque luego, vamos a ver, termina el torneo, en este año no vamos a tener en ese periodo de junio, julio, la ventana del mundial porque va hasta noviembre, diciembre, qué buen momento para haber generado una oportunidad de partidos amistosos, dentro de los cuales, por ejemplo, partidos o selecciones que van a estar ya aspirando a partir para Qatar, estarán buscando amistosos. Algunos dicen de repente, bueno, algunos equipos necesitan llegar con confianza, buscan equipos o selecciones como El Salvador para jugar bien y golear, ¿verdad? Bueno, entonces, aunque sean esas circunstancias, ahí es de aprovechar esas oportunidades porque puedes tener a todos los jugadores de los equipos de primera división, posiblemente, y aquí es un tema que de equipos de la MLS no, porque estarán en competición, en plena competición y seguro no querán prestarlos, pero bueno, ese escenario es el que tenemos en este momento y a ver qué pasa, ¿verdad? Luego falta Panamá enseguida, el siguiente partido amistoso y bueno, no sé si habrán las expectativas igual que como estaba antes de enfrentar a Guatemala en relación a la selección. Yo tengo aquí tres puntos. El primero, tras este año del profesor Hugo Pérez, ha sido siempre respetar la palabra proceso en miras al 2026. El empezar ya estos partidos y denotar una exigencia que hay de parte no solo de la afición, sino también de nosotros, que nos gusta el fútbol, ha sido un punto de partida para darnos cuenta qué es lo que está pasando dentro de esta selección, cómo se debe respetar también el proceso y la exigencia que todos pedimos. Y también otro de los puntos es lo de Tena. Tena, luego de este partido frente a la selección de Guatemala, dio las declaraciones y mencionaba, tenemos que tener los pies sobre la tierra. Esta selección, le falta qué es lo que quiero, pero sí hay una buena ejecución en cuanto al planteamiento, a lo bien que se lleva también, no solo él como equipo, sino que con la afición, porque él mencionaba, la afición quiere ver a la selección de Guatemala haciendo cosas grandes. Mencionaba que El Salvador había sido un buen punto de partida en los primeros 15, 20 minutos, que le había gustado el ritmo de juego, pero luego ellos se sentaron y demostraron lo que tenía. Sí, mira, en primer lugar, en cuanto al proceso, yo creo que tenemos que entender que el momento que estamos viviendo ahorita es un momento crucial. El momento del antes y después del proceso de Qatar es un momento crucial. Y no me voy a cansar de decirlo, es el proceso, porque las demás elecciones lo han entendido. Yo felicito a Guatemala, por ejemplo, porque lo ha entendido así y ha iniciado un proceso. Y no se trata de ser resultadista, porque no se trata solamente de este resultado, de este 4-0, que no sé si en los registros históricos había otro 4-0 en contra de Guatemala. Es decir, que nos haya goleado así Guatemala en la historia, no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que Guatemala, más allá de este resultado, ha entendido que está a las puertas del proceso clasificatorio más accesible en la historia que se pudo haber presentado para cualquier equipo de CONCACAF. Entonces, nosotros, si bien es cierto, no somos quienes para decir si el entrenador debe seguir o no, lo que sí podemos decir, o lo que sí se tiene que hacer ver, es que tenemos que tomar la decisión en este momento de si este es el proceso que queremos de cara a ese mundial. Porque si este proceso continúa, si el proceso Hugo Pérez continúa, que por lo que se ve así va a ser, tomar la decisión dentro de dos años o dentro de un año ya va a ser demasiado tarde. La ventaja que nos va a tomar Guatemala, por ejemplo, que ya nos tomó ventaja, por ejemplo, en este partido, pero la ventaja que nos va a tomar Guatemala de aquí a un par de meses va a ser incluso superior a la que nos mostró ayer. Es el momento de tomar decisiones y si tomamos una decisión como que siga el proceso actual, pues casarnos con esa decisión, ¿no? Casarnos con esa decisión del principio a fin porque si no vamos a estar dando pasos para atrás. Pero fíjate, Manuel, que mira, es que las cosas no son, yo no las veo así, fíjate. O sea, todo proceso tiene que estar en una continua evaluación. Entonces, si tú en un momento dado de ese proceso, la evaluación que estás haciendo en un momento, te dicen, no, esto ya no puede continuar, o sea, tienes que abortarlo y buscar otro independientemente si puede hacer o no positivo, no puedes como un cieguito, vaya, ya estuvo, vámonos hasta estrellarnos contra la pared dentro de cuatro años. Porque no es así, o sea, tú tienes que saber ir dando resultados, resultados no solamente en el marcador, sino que también en tu funcionamiento. Es una continua evaluación, entonces yo lo que siento es que no saben cómo hacer esa evaluación. Porque yo te dije, yo vengo hace dos meses o tres meses no tanto enfocado en el juego, aunque sí he mencionado de que yo solo los veo que corren detrás del balón, he mencionado que metemos pocos goles porque generamos pocas jugadas de gol. Ese análisis lo he dejado más para ustedes. Yo, yo porque ya uno mayor entiende el lenguaje, cuando tú das declaraciones, tu lenguaje corporal con las cosas, acuérdate que hasta lo critiqué por la forma como se presentaba en las conferencias de prensa, que por cierto eso lo ha cambiado bastante. Pero si tú ves él, por ejemplo, la semana pasada, ese choque hizo de invitar a un periodista, a un colega para que fuera y que no importa, que eso no lo hace un técnico serio. Entonces tú tienes que empezar a evaluar también, vaya, todas las declaraciones que él ha dado. Si realmente él tiene la idea o la claridad de lo que quiere, porque él solito se ha contradecido un montón. Es más, él mismo lo reconoció en un momento dado. Lo que pasa es que lo reconoció porque la crítica era bien, bien puntual y no había otra cosa más que reconocerla. Pero él, en su cabeza, él sigue igual. Es que la falta de experiencia en estos momentos pesa. Él nunca la tuvo. Entonces él viene aquí con una sutable bien bonita y hablarte de que entrena tres veces al día. Pero ¿y dónde se ven reflejados esos entrenos de tres veces al día? Tú mismo acabas de decir en tu participación anterior del primer gol que entraron tres jugadores solos. Eso no es que hayan trabajado nada. ¿Cómo se te van a, en una jugada, balón parado, donde los jugadores tienen que saber cuál es su posición, a quién van a marcar? Y de repente te meten un gol de lo más fácil del mundo. Entonces, es que eso tienes que evaluar. O sea, ¿hasta dónde realmente la realidad va con lo que él nos está diciendo? Y es que ahí hay una brecha bien grande. Porque él habla un montón, pero se ve reflejado bien poco en la cancha. Entonces, ¿en qué momento vas a decir tú no? Espérenme. Tomemos un break, evaluemos realmente esto. Pero claro, si vas a poner en las manos de Hugo Carrillo, esa evaluación, que no es capaz de hacerlo en su equipo de Atlético Marte, pues persinémonos. Porque con este, ¿cómo se llama? Con De Los Cobos, acordémonos. Todo el mundo lo decía. Y el que más lo defendió fue él. ¿Por qué? Porque él lo trajo. En un momento también de crisis en la federación lo trajeron. Y claro, al principio el periodismo estuvo a favor. Ya después con todos los resultados, todos se fueron en contra. Hoy vuelve a ser lo mismo. En un momento de crisis trae a Hugo Pérez. Claro, la prensa y la prensa, bueno, en gran parte todavía lo apoya. Ahora ya hay mucha crítica. Pero es que lo que pasa es que Hugo Carrillo no tiene la idea clara de qué es lo que quiere para la selección. Es lo que está buscando es alguien en quien arroparse para que a él lo critiquen menos. Es que esa es la triste realidad. Y por eso es que vamos a terminar fracasando. Porque no va a haber una verdadera evaluación si es que el trabajo que se está haciendo es compatible con lo que estamos viendo en la cancha. No importa. ¿Por qué? Porque al final hay un sector del periodismo que sí está con él y lo va a defender. Y punto. Bueno, vamos a hacer una pausa del tema de selección. Al regresar tenemos muchos mensajes. Vamos a leerlos. Gracias por hacerlo a través de...